El proyecto Repara, del que ya les hemos hablado en varias ocasiones aquí en el Informativo Diocesano, cumple su primer año funcionando en la Archidiócesis de Madrid. Esta iniciativa está destinada a la prevención de abusos y a la atención de víctimas, independientemente de que el agresor pertenezca o no a la Iglesia Católica. Durante este primer año, 85 personas han sido atendidas y se han ofrecido más de 400 sesiones gratuitas de atención psicológica y de acompañamiento. Gracias.